Las actividades al aire libre son muy comunes durante el Puente de Reyes. En diferentes lugares del Valle de la Burrá, familias completas se reúnen para hacer sancochos o frijoladas y disfrutar así de los ríos y quebradas. Más de 5 mil personas disfrutarán hasta el lunes del Festival de Sancochos en el Parque El Salado de Envigado. Esta actividad que se realiza hace 15 años en este lugar, se convirtió en una alternativa para quienes no salieron de la ciudad durante el Puente Festivo. La actividad se llama Paseo de Reyes. El concurso es sancocho, frijolada y mondongo y es un evento que participe toda la familia. También es costumbre que familias enteras se reúnan para cocinar uno de los platos que más gusta entre los antioqueños. Monta el agua con la carne, bien alineada. Ya se le va echando a paso el revuelto, el que se cocina es más ligero. ¿Y qué revuelto y qué tenés? Plátano, yuca, papa, papá criolla, mazorca. Las autoridades recordaron las recomendaciones para evitar incendios forestales y contaminación de estos lugares. Aquellas personas que utilizan botellas, gasolina, estar recogiendo todos esos implementos, no dejar nada tirado. Y tener especial cuidado con los niños y las mascotas.